Buenas sensaciones en materia de rendimiento, dejó la participación del equipo de voleibol del Colegio José Eusebio Caro, quien representó a Norte de Santander en la fase zonal nacional de los Juegos Intercolegiados que se realizó en la ciudad de Cúcuta. El entrenador Luis Javier Claro entrega el balance de lo hecho por el equipo cañero en estas justas deportivas. El balance es positivo, logramos ser campeones departamentales en la final departamental, luego pasamos a los zonales nacionales representando el departamento del Norte de Santander con el equipo del Colegio José Eusebio Caro. Ese es un proceso que veníamos de hace 3-4 años fortaleciéndolo y bueno, se nos dio esta oportunidad, tuvimos para haber clasificado en nacional, porque pues somos testigos de eso, el nivel estaba muy similar a Santander, a Bogotá, a Boyacá, pero son deportes anímicos que pues influyen algunos factores psicológicos y pues las cosas de pronto no se nos dieron, nosotros no supimos manejarlas en el momento exacto y pues nos dieron la vuelta y perdimos un partido que era decisivo, porque un partido que sabíamos que teníamos que ganar e incluso el otro, perdiéndolo ya éramos campeones, bueno, se nos dieron las cosas así y esperar más adelante a ver qué otra oportunidad se nos da para poder llegar al nacional. Los equipos a los que se enfrentó la delegación del Colcaro fueron Bogotá, Boyacá y Santander. Con Bogotá quedamos 2-0, muy bueno el equipo de Bogotá, era como el equipo de vencer, con Boyacá no sé, se nos fueron las luces, teníamos todo para ganar, el último set quedamos 27-25, si no estoy mal, pero llevamos una ventaja de 8 puntos arriba, el segundo set de igual manera fue lo mismo, no logramos como controlar esa ansiedad. Y con Santander, que era el equipo, digámoslo así, ya la final pasó algo similar, empezamos ganando 8-2, 9-3, pues las cosas no se dieron. Al final de la participación, el equipo representativo de Ocaña y de Norte de Santander culminó con el tercer lugar en este zonal nacional. ¡Felicidades! ¡Felicidades!